Bienvenido a Randómetro, un nuevo programa de Elliot Channel en donde cada semana te vamos a platicar de un tema random que seguro te va a interesar. En esta ocasión vamos a presentarte a las 10 mujeres más ricas del mundo. Todas ellas amasaron su fortuna desde cero y se convirtieron en multimillonarias gracias a su gran inteligencia y su arduo trabajo. En esta lista no verás a ninguna heredera ni a la esposa de un hombre adinerado. Aquí solo caben mujeres fuertes y emprendedoras que se abrieron camino en la vida por sí mismas. Para comenzar tenemos a Judy Faulkner, una empresaria estadounidense de 73 años de edad que se volvió multimillonaria por fundar Epic Systems, la empresa que provee el software para almacenar toda la información médica de más de la mitad de la población de Estados Unidos. Aunque no lo creas, Judy fundó su empresa en el sótano de su casa con una inversión de apenas 6 mil dólares. Y hoy en día su fortuna está valuada en más de 3 mil millones. En la novena posición se encuentra a la mujer más rica de India. Nos referimos a Kiran Mazundar Sho, que con su empresa biofarmacéutica llamada Biocon Limit ha llenado su bóveda con más de 3 mil 700 millones de dólares. Para que te des una idea, esta mujer es tan importante que todas las personas que sufren diabetes en Asia dependen de ella, ya que su empresa es la principal proveedora de insulina en todo el continente. El lugar número 8 es para la primer mujer china de muchas otras que vamos a mencionar en este randómetro. Te hablamos de Sang Shin, dueña de la empresa de construcción Soho China. Ella es la responsable de embellecer las ciudades más importantes de su país, con edificios únicos y totalmente vanguardistas. Su historia de éxito es muy curiosa, porque hoy es la emperatriz de la construcción. Pero hace algunos años no tenía casa propia y tenía que dormir en la oficina donde trabajaba su mamá. Increíble, ¿no? Y hablando de mamás, si alguna vez la tuya te ha dicho que nada bueno puede salir de apostar dinero, cuéntale la historia de la británica Denise Coates. Ella se encuentra en la séptima posición de este randómetro, porque gracias a su empresa de apuestas online, hoy reúne una fortuna de más de 5 mil millones de dólares. Su sitio de internet se llama bet365.com y ahí es donde se realiza el mayor número de apuestas online en todo el mundo. ¿Te imaginas crear un imperio a base de masa, queso y pepperoni? Pues eso es justo lo que hizo la estadounidense Marianne Illich, fundadora de Little Caesars, que por si no lo sabías, es la cadena de pizzas para llevar número uno del mundo. Marianne abrió su primera pizzería en 1959 y tuvo que pedirle prestados 15 mil dólares al banco porque no le alcanzaba. ¿Quién hubiera dicho que algunos años después sería tan rica que podría prestarle 15 dólares a cada uno de los habitantes de su país? El lugar número 5 es para Diane Hendrix, la dueña y líder de una de las tiendas de materiales más grandes de todo Estados Unidos, llamada ABC Supply. Con una fortuna de 5 mil millones de dólares, Diane se encarga de surtir materiales para hacer los techos de casi todos los edificios del país. Curiosamente, los tejados no solo le han dado fortuna, sino también desgracia, ya que su esposo falleció al caerse de uno en 2007. En la cuarta posición se encuentra otra emprendedora china llamada Chan Laiwa, que dirige Fuguay Internacional, la empresa de bienes raíces más grandes del continente asiático. Ella es dueña de emblemáticos edificios en la ciudad de Beijing, como la World Chamber of Commerce Center y el Chang'an Club. Chan proviene de una familia noble y rica que cayó en la miseria, y que gracias a su habilidad para los negocios, logró levantarse de la ruina y amasar una fortuna de más de 6 mil millones de dólares. Para que más o menos calcules, con todo este dinero podrías comprarte 800 Ferraris, su último modelo. El lugar número 3 es para otra China millonaria. Sí, una más. Si te preguntas a qué se debe que tantas mujeres de ese país hayan hecho fortunas incalculables, los expertos dicen que es gracias a la filosofía del antiguo líder comunista Mao Tse Tung. Él decía que es imposible que una nación progrese sin que las mujeres trabajen activamente. Y casos como el de Poliana Chu nos demuestran que tenía muchísima razón. Ella creó la empresa de servicios financieros Kingston Financial, y hoy es dueña de un patrimonio valuado en 7 mil millones de dólares. La segunda posición es para la empresaria china Wu Jahun, fundadora y directora de Longboard Properties, una empresa que se dedica a la inversión y manufactura de propiedades. Hoy en día Wu tiene en su cuenta bancaria 8 mil 600 millones de dólares, pero aunque no lo creas, los negocios no le interesaban tanto cuando era joven. De hecho, inició su vida profesional como reportera de una agencia de noticias, hasta que se dio cuenta que al igual que su colega, la reina Leticia de España, el futuro podía depararle mucho más fortuna que conducir un noticiero. En el primer lugar de esta lista, obviamente se encuentra otra empresaria china. Su nombre es Wu Kunfei, mejor conocida como la reina del cristal. Se ganó este apodo porque es la fundadora de Lens Technology, la empresa que le surta las pantallas de cristal a grandes marcas de tecnología como Apple y Samsung. Así que si estás viendo este video en un iPhone o en un Galaxy, así agradecele a su, o mejor que ella te agradezca a ti, porque al comprar tu celular la hiciste todavía más rica. Esta mujer es digna de admiración porque nació en un hogar bastante humilde y ni siquiera terminó la escuela, pero hoy es una de las empresarias más ricas de todo el mundo y su fortuna está valuada en más de 9 mil millones de dólares. Esperamos que te haya gustado este randómetro y también que te haya inspirado. No dejes de decirnos en los comentarios si tienes algún tema random del que quieres que hablemos en el siguiente video. Nos vemos la próxima semana.